entonces para comenzar vamos a dejar el espacio necesario para estacionar dos autos que es el requerimiento que tenemos por parte de Soraya lo que necesita ella es estacionar dos autos normalmente podemos darle 6 metros o 7 metros de ancho para almacenar un auto y nos deje tener una circulación funcional los coches normalmente tienen 4 metros, 5 metros por unos 60 un carro un poquito mas grande a ver un carro grande como este seria 4.79 osea 5 metros por 2 metros por muy grande que pudiera estar como este 5 metros por 2 metros hay algunas camionetas que llegan a medir hasta 6 metros pero bueno ya es un caso muy especifico vamos a tomar un estándar por ejemplo el de 5 metros por 2 metros de ancho y por eso es que yo te decía que podemos dejar 6 metros para que quepa un carro de 5 mas 1 metro de circulación pero a mi realmente me ha funcionado un estándar de 6 metros con 50 centímetros libres entonces vamos a darle aquí una separación un offset de 6 metros vamos a darle 7 metros 7 metros aquí para no estar tan apretados volvemos a dibujar el ancho de lo que es el muro acuérdate que es muy importante es importante irlos dibujando entonces ya tenemos un espacio digamos para lo que es el garage como tiene 2 metros de ancho como vimos aquí el máximo de 1.94 bueno hasta 2 metros vamos a decir por eso tomamos 2 metros con 50 centímetros para estacionar un auto y por los 2 serían 5 metros entonces vamos a darle una medida de 5 metros 5 metros de ancho ahí está 5 metros de ancho para dos autos que podamos meterlos aquí en el frente y ya después vamos a ir viendo lo de las circulaciones igual como tenemos un buen espacio aquí para la entrada vamos a darle 5 metros vamos a considerar un espacio más de un closet de un armario de 60 centímetros entonces vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar aquí un offset de 0.6 punto 15 que es el muro este es el comienzo ya donde vamos a ir analizando las áreas entonces vamos a cortar muy bien entonces ya estamos definiendo que aquí va a ser un acceso peatonal y aquí un acceso perdón un acceso peatonal en esta parte y un acceso vehicular aquí totalmente abierto digamos en dos bloques y el área de construcción sería en esta parte ahorita vamos a diseñar entonces a ver vamos nuevamente a los requerimientos que tenemos necesito guardar dos autos ya está en planta alta puede haber oficina en lugar de guardar ropa bueno entonces vamos a la planta baja dice hacer un quincho parrilla en el fondo del patio respetando 10 metros de frente por 4 de ancho donde en la planta baja a ver planta baja una habitación y un baño de huéspedes y un salón comedor con la parrilla para los asados o sea un salón comedor y una cocina me imagino y una parrilla para los asados en alguna terraza es lo que yo estoy interpretando ahorita lo voy a plasmar en plano y ya posteriormente Soraya me va a seguir diciendo si estamos si estamos interpretando bien lo que me dices o si hacemos alguna modificación planta alta nos habla nuevamente de planta alta muy bien también aquí quiere un recibidor muy bien bueno lo que si es un hecho es de que necesitamos una sala comedor o salón y comedor y cocina entonces a ver podemos podemos comenzar con que si dejamos aquí sala y comedor y también quiere una recámara vamos a ver vamos a ver vamos a ver como lo vamos a plantear recibidor lo podemos poner aquí un recibidor vamos a poner un recibidor de 2 metros vamos a poner un recibidor de 2 metros un recibidor ahí está recibidor ahí está el recibidor en esta parte entramos un recibidor y acceso un recibidor y acceso muy bien ahora vamos a ver vamos a colocar aquí aquí quiero un recibidor y un acceso a ver un recibidor y un recibidor bueno ahora una sala y un comedor como tengo la mejor orientación en esta parte voy a tratar de que la sala y comedor me queden de todo este ancho ahora una sala y un comedor podemos dejarlos una buena medida una medida muy buena sería darle 4 metros esto es un bosquejo para ir comenzando por algo si no tenemos punto de partida para empezar a mover elementos arquitectónicos entonces vamos a empezar a crearlos entonces le vamos a dar 4 metros 4.15 muy bien no es que 4 metros sea la medida ideal si no es un punto de partida y vamos a ir ajustando esa medida para cuando vayamos analizando ya particularmente entonces aquí sería sala una sala sala por ejemplo vamos a ir delimitando por lo menos virtualmente vamos a darle 4 metros también 4 metros 4 metros ahora vamos a darle al comedor 3 metros 3 metros a ver 3 metros sería de aquí 3 metros y diríamos que aquí pudiera quedar lo que es la cocina entonces tendríamos cocina, comedor y sala todos dirigidos hacia aquí a lo que es un jardín sin embargo Soraya nos está pidiendo también una habitación con un baño completo una habitación con un baño completo obviamente la habitación me gustaría que fuera hacia el oriente totalmente dirigida hacia el oriente por lo tanto por lo tanto podríamos entrar aquí pudiéramos voltear este elemento para que entrara aquí lo que es la recámara ok sin embargo la sala la sala principal está en el centro de la casa la sala principal está en el centro de la casa a ver a ver si repetimos esto vamos a repetir ahí está entonces tendríamos aquí la recámara la sala a ver si aquí en la sala la sala comedor cocina sala comedor cocina jardín y y sería la recámara sería aquí sería aquí la recámara a ver no 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 no